Hola, buenas, buenos días, soy Rocio Pérez y os presento este acto de la Plataforma para la Igualdad y la banca producción en el que va al restaurante Casino nos ha facilitado todas las comodidades para este acto. Dentro de los actos del 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista y coincidiendo con el 20N, Día Internacional de los Niños y Niñas, trabajamos este corto como las víctimas invisibles de la violencia de género, son los hijos y las hijas. Os dejo con la proyección. Gracias. Hola, y ahora presentaré a las personas que van a hacer el coloquio sobre el clip que acabamos de ver. Aixa Guerrero, directora y guionista del corto. Moisés Molina, el actor protagonista. Irene Cabrera, psicóloga general sanitaria, participa en el Casal de la Gran Palau. Eva Carrillo, maestra de Educación Infantil y Primaria, postgraduada, experta en inteligencia nacional por la UMI. Marina Grau, técnica de promoción de igualdad de género. María Carmen Smith, presidenta de la Plataforma per la Igualdad. Y Joan Vizalor, de la Vaca Producción, que moderará el coloquio. Muchas gracias por venir todos. Dar un agradecimiento especial al Café del Casino, porque esto, estar aquí hoy, esto vale dinero. Y el Casino nos lo ha pedido desinteresadamente, porque está con la lucha por la igualdad y por la lucha contra la violencia machista. Pues nada, vamos a empezar por la directora Aisha, que nos explicará cómo sacó la idea y cómo fue. Porque en cuatro minutos te transmite un montón de sensaciones y te hace pensar, porque es lo que nos hizo pensar a nosotros cuando nos llegó este corto a la Vaca Producción, que muchas veces pensamos en las víctimas, pero hay otras víctimas más pequeñas que no, que no pensamos en ellos. No sabemos cómo lo duelen. Y también en el rol que tenemos que tener como sociedad, si tenemos que sobreproteger a esos menores o enseñarles la realidad. Aisha, muchas gracias por venir. Te paso el micro y explica a ver, y después lo vamos pasando para todos. Pues muchas gracias por empezar por invitarme y por poder visualizar el corto y todo lo que significa. Y bueno, contestando a tu pregunta, bueno, esto empezó por una práctica de la universidad, en el que tenía que hacer un corto de ficción, y yo quería proponerme el reto de hacer un monólogo desde el subtexto. Entonces, yo hablando con una amiga mía sobre la violencia de género, que es algo que hablamos naturalmente en el día a día, porque es algo que nos afecta, pues me inspiré en esa charla y quise contarlo desde el punto de un niño, desde la visión del niño y de su inocencia, y desde su situación de su día a día en casa. Moisés, tú eres, digamos, el protagonista, el malo de la película. ¿Es un papel complicado meterte dentro de la mentalidad de ese padre? Buenos días, por venir. La verdad es que sí, la verdad es que un reto, no porque intentar hacer ese papel, pues cuesta, porque, bueno, por situaciones también que uno vive, que ve en día a día, y fue un reto. Y fue un reto muy bonito para poder dar esa visualización, pero que es difícil, la verdad. Bueno, ahora vamos desde el punto de vista asistencial, Mariana. ¿Tú qué opinas del corto y del tema? Ya, es como la tercera vez que he visualizado el corto. Fuera de lo poco que pueda comentar en cuanto a grabación o más allá técnico, a mí me gustaría destacar dos cosas, o lo que destaco de la visualización del corto son dos cosas. En primer lugar, la complicidad de la sociedad, ¿no? En todo momento, bajo un discurso infantil, ¿no?, o fantástico, que es la visión que tiene ese niño, hay muchos puntos de alerta dentro de ese mensaje o esa película que está describiendo el niño, que, evidentemente, a sociedad adulta y a nuestra capacidad son visibles y deberían ser un punto de reclamo. Como sociedad no es así, creo que el corto lo refleja en cuanto a la profesora y, bueno, y supongo que al resto de compañeros, ¿no? En ningún momento le alerta que le guste dar arroz fuertes, que la cerveza le proporciona ese superpoder, en ningún momento alerta a la profesora en los temas de cuando habla de la madre, ¿no?, de cómo quiere proteger a la madre, de las funciones que hace, de cubrirla, de protegerla, de que hable con desconocidos porque es el peligro... Y al final, pues eso, ¿no?, la alerta de cómo el sistema está normalizando de una forma tan heavy, porque no se me ocurre otra palabra más bonita que decir, toda esa violencia de género que tenemos a nuestro alrededor, la importancia, por otro lado, de la educación y de los conocimientos. Como tú planteabas antes, que es mejor, ¿no?, si sobreproteger a esos niños o contarles la realidad. Supongo que lo que hay que buscar es un punto medio, pero es muy importante el conocer. Tú no puedes detectar o ser consciente de algo que pasa si no tienes a tu alcance la información de... No, para ganar el micro, perdón. La información de qué es lo que pasa. Entonces, creo que es muy importante la educación en perspectiva de género, el destrozar los roles desde una época muy temprana, para que ya no solo la sociedad tengamos la responsabilidad de detectar y de señalar esos comportamientos y de dar la alerta, sino que sea más fácil, dentro de esas situaciones de violencia o de esos roles, poder identificar qué es lo que se vive y poder dar la alerta y pedirle ayuda. Porque al final, la frase final de la madre cuando se supone que el padre está en prisión, pero le dice al niño, es que tu padre está en una supervisión. O sea, al final, quien está creando esta afición es la madre. ¿Qué opinas, Sebastián? Pues mi opinión es que la situación de la madre no es nada fácil. Las mujeres que están envueltas en una espiral de maltrato, tienen muchas distorsiones cognitivas, no permiten pensar bien la realidad y es muy difícil de cara a la sociedad sentirse como limpias. Entonces, su hijo es lo más importante y quiere que su hijo no viva o no intuya la realidad que ella está viviendo. Por lo tanto, lo protege como en esta burbuja. Pero por eso, como maestra, cuando alertamos, intuimos una sensibilidad especial, mujeres que pueden estar siendo maltratadas, niños que pueden estar siendo maltratados o que son víctimas de víctimas, lo que hacemos es bastante trabajo con la madre y no en el sentido de sobreprotegerla ni decir pobrecita, sino contextualizar que venimos cada vez menos. Así que ha habido una normalización de la violencia durante muchísimos años en la que si tú tienes un jefe y se produce cualquier abuso, cualquier acercado, no levantabas palabra. Si tu marido te pegaba, normalmente te decían, bueno, caña, déjalo pasar. Entonces, venimos de aquí y esto hay una parte que se hereda de alguna manera. Heredamos este tipo de cultura, heredamos este tipo de sumisión. Entonces, no es nada fácil para quien está dentro de una espiral de maltrato, un maltratador ya sea más o menos narcisista, salir de ahí no es nada fácil. Y se tiene normalmente, pues eso, una visión no real de la realidad. Y es muy complicado, por lo tanto, aunque el niño también es víctima de víctima, si la madre logra salir de ahí, si la madre logra empoderarse, si logra volver a su estado de intuición, a su alta autoestima, que es un trabajo importante, a volver a salir a la sociedad, porque pensemos que también son personas que van quedando aisladas por su maltratador. El niño piensa que el papa protege a la mamá porque todo el mundo es malo, cuando el padre lo que está haciendo es aislarla de la familia, de los amigos. Entonces, el trabajo con estas madres es muy importante, porque en el momento que la madre puede salir de ahí y recuperar todo su poder, hay como una especie de magia en el que el niño recupera también a través de la madre esa otra visión. Entonces, sobreprotegerlo y crearle esa visión, ¿quién no lo haría? Si todavía estamos también con el tema de la magia de los reyes magos, que luego ya no son, creamos magia de alguna manera, ¿no? ¿Cómo le explicas a un niño cuando tú no has salido de esa espiral de maltrato que tu padre está haciendo lo que está haciendo? Siempre hay, además con el sentimiento de culpa, que siente una mujer maltratada. Todavía sentiría más sentimiento de culpa si habla mal del padre a su hijo. Por lo que no es fácil. No es fácil el papel de la mujer y en este sentido empatizo mucho con ella porque no tiene más recursos. Al igual que nosotros, todo que ya se empieza a desnormalizar la situación de violencia, no tenemos más recursos que los que hemos aprendido de nuestros padres y abuelos. Y por eso ahora también la sociedad se presenta como rara, como diferente. Ahora los niños y niñas, los adolescentes reclaman sus derechos y los padres les dicen, oye, si tu jefe tal, oye, no te dejes, oye, tal, ¿qué está pasando ahora? Que también se reclama desde la falta de respeto. Y si estamos yendo como a otro extremo, ¿no? Venimos de tanta opresión que ahora reclamamos también libertad y derecho desde la falta de respeto. Y es lo que se nota un poco en los adolescentes. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos modelos en los que fijarnos y saber cómo hacer. Y entonces esto empieza ahora a darse un poco la vuelta. Pero tenemos que empatizar un poco y ver desde dónde venimos y lo que estamos consiguiendo. Y no es fácil decirle a la mujer, vete a denunciar. Ese es el paso más alto. Si el primer paso quizás es hacer un hobby, porque tampoco esto no tiene permitido ni salir un poco a la sociedad. Entonces estos niños, pues este niño se ha creado esta burbuja. Otros niños presentan otro tipo de situaciones en el colegio y fuera del colegio. Algunos más violentos, otros desde la sumisión. Entonces pues entiendo que cada mujer hace lo que puede, en el momento que puede, y desde el desborde y el miedo absoluto, el pánico absoluto a lo que está viviendo. Bueno, pues ya tenemos la opinión de una profesora, de una técnico. Irene, tú has venido como psicóloga, no como política. Pero lo que sí que es cierto es que conoces la Administración de Servicios Sociales desde dentro, porque has sido elegida. Ahora, ¿tú crees que la Administración está fallando a los menores? ¿Cómo ves el transcurso del tiempo y los recursos que hay dedicados a los menores y al más claro? Hola, gracias a todos por venir. Sobre todo, el corto os tengo que felicitar porque no te deja indiferente. Es una cosa que te pone el pie de gallina desde el minuto cero. Bueno, pues desde la Administración Pública tenemos mucho trabajo que hacer, yo creo que sí. El primer paso es lo que se ve para poder recuperar a esos niños, si estamos hablando de una infancia infantil y poderlos volver a recuperar. Lo que son niños que tienen que ser felices y vivir una infancia feliz para no ser adultos felices, es recuperar a las madres. Porque una de las variables que más afectan en la cura, por decirlo de alguna manera, o en el posterior desarrollo positivo del niño, es el vínculo paterno-filial que se rompe. Se rompe en las situaciones de violencia, ¿por qué? Porque el padre se encarga de romperlo, porque sabe que es un tipo de violencia que la mujer no puede tolerar, que sería la violencia vicaria. Entonces, él se encarga no solamente de hacer una violencia física, sino de hacer una violencia, aparte de física, contra el niño, contra la mujer, y una violencia sutil para romper ese vínculo tan potente que existe entre madre e hijo. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? En ponderar a la mujer, en ponderarla desde las administraciones, en ponderarla desde todos los estandos públicos, para que ella esté bien. Como decía Eva, si ella vive en un punto de distorsiones cognitivas porque no se atreve a salir al mundo, a poder decir, me está pasando esto, porque vive en una situación de trauma, es una situación de trauma, es una situación donde tu integridad física, donde tú puedes morir, y ya puedes incluso morir. Difícilmente vas a hacer una denuncia, si luego vas a hacer una denuncia, no hay recursos para poderte ayudar, no hay recursos para poder buscar una casa de acogida, o poder buscar un lugar donde tú poder desarrollarte y te puedan ayudar, pues tú tampoco vas a ayudar a tu hijo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante dotar de recursos todo lo que es el tema de violencia de género y el ponderamiento de la mujer, por supuesto que este vínculo es muy importante, ¿no? Y nos queda mucho camino. Es verdad que estamos avanzando hacia adelante y que hay, bueno, se están abriendo muchos más programas, se están abriendo muchas más vías de actuación, pero nos queda mucho camino porque hemos vivido en una situación donde la violencia de género, como decías, no existía. Entonces, ¿para qué había que intervenir? Si no había nada que hacer. Y los niños, si es que los niños, y esto se puede explicar como algo aleatóntico en terapia, ¿no? Muchas veces los padres dicen, no, si ellos no se enteran de nada. Y yo digo, claro, ellos son árboles de Navidad. Están ahí puestos y no sufren, ¿no? El niño es más vulnerable que una persona adulta, porque por su edad, por su etapa evolutiva, no puede comprender qué está pasando. Y también tenemos que pensar que el niño sufre violencia de género muchas veces desde que nace. Y ya en el embarazo se producen las primeras agresiones muchas veces. Entonces, no es un organismo sometido cinco años a violencia de género o tres. Es que a lo mejor lleva doce años desde que nació, no conoce otro modelo de relación y no conoce otra manera de expresarse con su entorno. Y para él es lo normal. Hay que empoderar a la mujer y hay que dotarla de recursos para salir de ahí. Y hacer ese trabajo conjunto de tu madre e hijo es algo que las administraciones no pueden opiar y no podemos mirar hacia otro lado. Es mi opinión. Ahora falta la parte de la sociedad civil, lo que podemos hacer nosotros cualquiera. O sea, cualquiera se puede hacer en una asociación, salir a una manifestación. Este acto lo hemos hecho en la Bata Producción, el burro antes que no se nota. La plataforma, el casino, que es de una asociación que se llama Rubimis. La plataforma, lo digo yo para que ella no parezca que sea con flores. La plataforma por la igualdad hace cinco años que nació, más o menos, formada por gente de la sociedad civil que quería hacer algo y dar visibilidad. La plataforma por la igualdad tiene actos como este, que son muy visibles, pero sin embargo el trabajo importante es el invisible, el que no se ve y el que no se sabe. Y hoy lo sabéis, la asociación, la plataforma por la igualdad hace acompañamientos a víctimas para que hagan todos los trámites, para ir al juzgado, para ir al ayuntamiento, para hablar con el asistente social. Y eso es muy importante, porque además hace que estén siempre en contacto con el problema. Y eso es lo que me gustaría agradecer a Maritán Benesmith y por eso le quiero preguntar desde la sociedad civil qué es lo que podemos hacer para este problema. Bueno, primero quiero decir ante todo, porque luego me encuentro comentarios, que no estamos hablando de hombres, estamos hablando de maltratadores, que no es lo mismo. Porque luego hay hombres que se sienten, es que va por todos. No, simplemente por la lacra de maltratadores, que son lo que son. Es que a mí me gusta mucho que estén los hombres. Yo tengo un marido, tengo un padre maravilloso, tengo nietos y no son maltratadores. No hay que... Vale, dejando esto, ¿qué podemos hacer? Pues es verdad que todo ha comenzado a cambiar, pero se van poniendo leyes y se van poniendo cosas que al final son palos en la rueda. Yo en este corto veo un palo en la rueda, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia, del artículo 10bis, donde pone que los poderes públicos tomarán medidas necesarias para evitar planteamientos teóricos o críticos sin aval científico que presuman de indeferencia a manipulación adulta. Con lo cual, si esta madre le dice a su hijo, por ejemplo, que el día que él nació su padre estaba borracho y por eso no vino, no está aprobado científicamente y está haciendo alineación parental, con el riesgo que se está llevando a cabo de una retirada del método menor porque la madre le está diciéndole la verdad a su hijo. Con lo cual, es una ley que se hizo para protegernos, pero nos está desprotegiendo. ¿Qué hace que le mintamos a los niños? Porque no podemos decir la realidad si no hay una prueba de alcohol que verifique que ese hombre estaba borracho, que lo estoy inventando. Entonces, esa falta de creencia en la víctima, que nos la estamos encontrando desde, como ha dicho Jordi, que trabajamos con las víctimas y nos estamos encontrando desde Mosús de Escuadra, que dice que tu marido te llama rutilla porque saldría en forma anecdótica. O sea, no frutilla, no, he dicho rutilla, lo he dicho bien hecho. Un juez en un juicio, estás histérica, no me extraña que te maltratara. O sea, nos hemos encontrado, estas son frases reales de hace muy poco tiempo de compañeras de la plataforma que hemos estado acompañando, que verdaderamente esto tiene un nombre, se llama violencia institucional. La violencia institucional es otra ley que está puesta, que es para ayudarnos, pero ¿quién se atreve a denunciar a la institución? ¿Quién se atreve a denunciar a un juez? ¿Quién se atreve a denunciar a un juicio de escuadra? ¿Quién se atreve a denunciar a un ayuntamiento? Existen las leyes, pero no tenemos las armas para llegar a acá, para llevar a acá. Los niños que hemos visto y hemos tenido este verano suficientes, niños que están teniendo violencia entre la pareja, afectando a otros menores, violencia entre el género, ya son hijos de maltratadores y hijos de víctimas. Han cogido el rol y siguen trabajando igual. Y no llegamos a tener la ayuda que se necesita. Porque el hijo de la víctima que yo he puesto, la víctima invisible, tiene que ser una víctima que se actúe desde P3, desde el momento que se vea, la institución tiene que empezar a ayudar a ese niño o niño. Pero nos dejamos como que es hija de... Hoy, intentando preparar un poco, me ha saltado algo que me ha llamado mucho la atención. Existe la... que se ha hecho una ley que los hijos de las víctimas son víctimas y cobran una pensión, por llamarlo así, cuando son asesinadas. Pero si la ha asesinado la pareja de su madre, que no es su padre, ese niño ya no es víctima de las víctimas. Me parece increíble. Y todas estas cosas que nos están pidiendo como que nos están ayudando, pero no es cierto. Están poniendo leyes, se están aplaudiendo mucho, pero no tenemos armas para hablar. Y los hijos siguen desprotegidos absoluta y totalmente. Y los hijos de los hijos ¡Aplausos! 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 Y se me permite un momento ahí lo que estabas diciendo, muchas veces se piensa y lo habéis visto por la tele, lo habéis visto, conoceréis casos, ¿no? Bueno, es que la violencia ya está, ¿no? La mujer va a denuncia, ya está, gana el juicio, ya está. No. hay jueces que continúan pensando que ese niño tiene que ver a su padre y es que el hombre ahí ejerce la violencia también, entonces es algo que si la mujer denuncia, como dice de Maricano, es que es alineación parental, no, es que está ejerciendo violencia, entonces esos factores todavía no acaban de creerse También el hecho de que una mujer le cueste o no se atreva a denunciar es porque muchas veces se encuentra estas trabas que están comentando aquí las compañeras porque también es real la frase de una mujer atreverse a denunciar y el policía decirle procure usted la próxima vez que su marido le pegue en público porque si no, no hay pruebas entonces, si tiene un perfil narcisista, nunca va a hacer violencia en público, porque de cara a la gente son buenísimas personas son encantadoras al día siguiente te enteras de que ha pasado una desgracia y dices, fulanito, pero como podía ser pero si era una persona encantadora como puede ser esto entonces hay los niños en este sentido yo creo que son recuperables en el sentido de que si todos porque luego hay otra parte quien en su edificio a veces no ha escuchado gritos o golpes y ha dicho yo no me meto pues sí pues nos tenemos que meter nos tenemos que meter igual que cuando adolescentes empiezan también a ejercer su violencia y a veces no por maltrato de género sino por falta de límites y permitimos y nos callamos y quien defiende la generación más mayor las personas más mayores son los que hoy en día tienen la fuerza de poner límites a la gente de denunciar de llamar de parar la generación más joven y joven hablo de 50 para arriba nos callamos y yo en mi casa y ahí uy ya se dirán y tenemos que ser todos tenemos que ser todos y hasta que no seamos conscientes del absoluto pánico que llega a pasar una mujer que sufre maltrato de género o cualquier tipo de maltrato porque es que hay una parte psicológica muy brutal muy brutal hasta que hasta que a veces no lo sientes en tus propias carnes o en tu familia no te das cuenta de ese enganche de esa espiral que no se libra a nadie ni que tengas carreras ni que seas incluso mis psicólogos mis psicólogas o nadie se libra de un maltratador narcisista porque siempre hay una parte también para que haya maltratador necesitamos tener nuestra parte de víctima porque si no si la mujer o el hombre maltratado es lo mismo si la mujer maltratada tiene claros sus valores ha estado educada también en una fortaleza en una conciencia el maltratador no entra sabe bien que víctima elige se unen como imanes hay como un tira y afloja ahí que se buscan hay una carencia ahí en la mujer una vivencia que ya viene de madres y viene de abuelas que el maltratador enseguida no va a maltratar a cualquiera no va a escoger a cualquier mujer sabe bien a la que puede manipular y esa mujer puede ser inteligentísima y puede tener muchísimas carreras pero hay una parte emocional una carencia emocional que le lleva a escoger a este tipo de personas y a veces sale de uno y dice otra vez la misma persona que he escogido para mí y por qué si yo soy estudiosa si tengo esta carrera bueno porque ahí está la parte invisible la parte invisible que de niños sí que normalizamos y a lo mejor vemos la sonrisilla de papá la burla de papá de mira tu madre que va a romper la silla simplemente esa tontería aunque no haya más maltrato eso es maltrato psicológico y la mujer crece con esa sensación de culpa con muchas cosas internas que luego los hijos nos damos cuenta si vemos un poco más allá y no siempre es posible por eso el campo con la madre es fundamental porque en el momento que la madre cambia el chico los hijos cambian es como 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 la anécdota el otro día en una entrevista familiar que bueno hay una niña que miente mucho no es ni bueno ni malo pero para relacionarse cada día mentir cada día no es muy positivo entonces bueno estaba yo hablando con el papá y solo el teléfono y estaba la niña también y el papá cogió el teléfono y le dijo a la niña oye dice que no estoy dile a quien sea que no estoy el padre le acababa de hacer un sermón a la niña porque miente si en casa no mentimos si aquí no miente tú porque tienes que mentir tú no tienes que mentir pero en qué se va a fijar la niña si le ha hecho mentira a ella le ha dicho dile a quien sea que no estoy que no estoy ya ni que estoy ocupado siquiera entonces estas pequeñas cosas o sea somos el ejemplo viviente lo que nosotros somos es lo que la voz interior de nuestros hijos y hijas nuestras palabras forman su voz interior entonces por eso es muy positivo hoy en día que hay tantas herramientas que hay grupos de todo que yo misma hago círculos de mujeres también algunos gratuitos poder poder empoderarnos desde ahí poder coger esa puerta que nos pertenece que nos pertenece por herencia y que bueno por el tipo de sociedad que venimos arrastrando tanto sociológico como político pues nos encontramos ahora con lo que nos encontramos y entonces yo creo que sobre todo eso si escucháis si veis intentar tener la fortaleza de decir no vens a esta mujer o llamar a la policía rápido porque no es fácil no es fácil haciendo referencia a lo que Eva a lo que decía mi compañera Eva con la normalización y la complicidad que hablaba antes de la sociedad inconscientemente me refiero a lo que ella ha dicho con toda la naturalidad y la poca conciencia al final está revictimizando a la víctima en este discurso en este ejemplo que nos dices por una parte la culpa es de la víctima porque alguna carencia tiene ya sea de valores ya sea de conocimientos ya sea de algo para acabar dentro de esa situación señoras y señores es el mayor mito que hay en esta vida no entiende de raza no entiende de sesgo no entiende de cultura no entiende de idioma no entiende de nada el machismo es machismo la violencia de género la violencia de género da igual el dinero los valores las capacidades las funciones da igual quien seas que te coge cuerpo con muchos valores con muchos estudios y con muchos conocimientos en cualquier punto en cualquier momento te coge y no es culpa de la víctima en ningún momento es culpa de la persona el que tiene la falta de valores la falta de conocimientos las carencias es el es el agresor no es la víctima no es el niño ni lo que la madre puede inculcar a ese niño es el agresor y es una de las formas por las que digo que somos muy culpables todos como sociedad porque inconscientemente a mi no me va a pasar porque yo tengo estudios porque yo sé porque tengo valores porque mi madre me ha educado muy bien pero a mi me va a pasar igual y a mi compañera que creo que es como yo y no le va a pasar le está pasando lo mismo y es difícil de detectarlo pero por eso necesitamos las herramientas ya sea a nivel de sociedad o a nivel de sistema evidentemente hay mucha carencia de recursos pero hay mucha carencia de ganas porque al final cuando no nos pasa no si no lo sufren no me interesa saber más de ello y eso es un lastre de esta sociedad y uno de los mayores lastres de esta sociedad porque si no estamos todos iguales no somos una sociedad y ahora mismo el 50% de la población es menos por mucho que hayamos avanzado y que haya cambios y que haya leyes que intentaron pararnos pero no lo hace el 50% de la población está en desigualdad y tiene un valor por debajo de lo que tenía que tener y creo que no ayuda el normalizar o el enfocar a que este tipo de violencias le pasa a gente pues con garancias Bueno, pues nos volvemos a olvidar de uno nos volvemos a olvidar de niño porque tenemos aquí el actor que hace de padre y es un papel es difícil pero ¿cómo le explicaste al niño lo que tenía que hacer? ¿Cómo le explicaste a ese niño la situación? porque es también un actor Bueno, para empezar el niño es el hijo de mi primo por lo tanto ya tenía un vínculo con él y la verdad es que claro, en el guión que no se ve está explicado todas las acciones tal y como son y yo le doy el guión y se lo explica entero o sea, el niño lo sabía todo lo tenía todo lo trabajamos por lo tanto él es increíble porque no es actor o sea es el hijo de mí yo pensé en él porque es de mi familia y lo hizo increíble como se metió el personaje como lo atendió todos sus padres le ayudaron un montón durante los días anteriores durante los días anteriores al rodaje estuvieron memorizando el guión y trabajando como con su madre el tema como tal ¿entiendes esto? ¿entiendes esto? ¿por qué dices esto? ¿en esta situación ves que esto te recuerda el corto? bueno en resumen el niño lo trabajamos desde desde cero y era consciente de todo bueno pero el niño sabe el contexto del corto el niño sabe que es un maltratador del padre ¿y cuántos años tiene el niño? diría que tenía siete o sea que el niño con siete años puede admitir que esto sucede claro o sea yo con el corto con todo lo que dice el niño yo cuando lo escribí sentía que él realmente está en ese imaginario que su madre ha creado para él para protegerlo como decías pero realmente eso no significa que él no sea consciente de lo que está pasando quizás él también para protegerse a sí mismo se lo cree de más ¿sabes? como pues lo que decías de los reyes magos a veces ya tienes edad para darte cuenta pero no quieres que sea la realidad por lo tanto sigues en ese mundo ¿no? pues es un poco lo mismo yo creo ¿quieres añadir algo Moisés? ¿no? bueno vamos a hacer una ronda cortita porque estamos ocupando del bar y esta gente vive de las comidas o una de dos nos quedamos a comer todos que se pondría contentísimo o vamos a hacer una ronda de preguntas a que tenemos un montón de especialistas a quien quieras a quien quiere hacer alguna pregunta que levante la mano le pasamos el micro joder que bien nos lo expliquéis ¿eh? ¿sí? bueno yo solo quiero hacer un comentario es que porque este niño compra este mensaje sabe en el fondo un niño de esta edad sabe perfectamente lo que está pasando sabe porque los niños no son tontos lo tienen muy claro desde muy pequeñitos pero necesita comprar este mensaje porque lo que más teme un niño en su vida es que se le desclose el mundo que tiene hecho el mundo que todos conocemos es papá mamá hijo casa y funcionando entonces el mayor miedo que tiene es que eso se vaya a piso y no sepa lo que le va a pasar mañana y no sepa si va a estar con su madre con su padre y necesita comprar este este discurso porque le protege porque lo desconocido es tan terrible como lo que está viviendo ¿no? y creo que eso es una cosa muy importante los psicólogos suelen decir que a los niños hay que contarles siempre la verdad otra cosa es cómo se les explique la verdad porque si no entran en este mundo de disonancia cognitiva ¿no? y se disocian entre lo que les pasa y lo que su mente ha creado en la fantasía ¿no? eso que debe decir eso el por qué no este niño sabe de sobra lo que está pasando ¿no? gracias a ver hay otra palabra que he dado por ahí para que vamos a buscar aquí venga señorita Ana muchas gracias bueno yo primero quería dar las gracias a la directora creo que es impresionante a la plataforma por traernos aquí este corto hoy a todos los que habéis participado a Irene a Mariana perdón a la profesora se me ha olvidado el nombre a Eva gracias de verdad de corazón a mí me duele una cosa y me duele es cómo las madres somos capaces de proteger a nuestros hijos incluso de la verdad cómo somos capaces de protegerlos y mentirles cuando sabemos que al final van a sufrir al final a la corta o a la larga van a sufrir los hechos de esa persona violenta no lo voy a llamar hombre porque un hombre es otra cosa de esa persona violenta ese arraigo que tenemos hacia nuestros hijos y nuestras hijas que nos hacen crear entre ellos un mundo fantástico que no existe y eso me preocupa porque es cierto que la verdad hace mucho daño pero es que al final sale y al final lo que se queda también en el niño o en la niña es que las madres les hemos mentido y les hemos contado una historia que no existe que no es real y también viene el desampoco por ahí hacia nosotras porque no les hemos dicho la verdad porque les hemos mentido y creo que eso es algo muy importante y es cierto que la persona que está sufriendo esa violencia machista no está preparada tampoco para enfrentarse a decir la verdad a su hijo o a su hija claro ya está sufriendo bastante pero yo creo que hay que avanzar un paso más y hay que empezar a decir que hay que decir la verdad por doloroso que sea es preferible que el niño empiece sabiendo la verdad desde pequeñito que se entere con 15 años porque el rechazo va a ser para las dos partes es mi opinión no soy experta pero es mi opinión y luego evidentemente las administraciones el papel de las administraciones en este tema en estos temas tan doloroso que además tienen que ser entregados con mucho mimo con mucho cariño con mucha cautela y en silencio como hace la plataforma gracias de verdad y gracias muy 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 Felicitar por lo que está siendo un buen favor, y también felicitar por la forma que se ha presentado y el problema. No es una cosa muy senzilla, todo es basa en educación y el respeto. Y el día de educación no me voy a decir que dos y dos son cuatro, no, que también. ¿Por qué? Porque hay una educación más moral, que no hay nada más de ver de los mestres de las escuelas y también de las familias. Y resulta que tanto educación, los que han importado, como la bolsa de la gente de la familia que hoy día está en este problema, encara está una mica, como os diría, en blanco y negro, somos del siglo pasado. Y eso lo hemos de superar. No podemos permitir esta desigualdad. Hemos de superarla en la vocación. Comenzando desde abajo, sabiamos que todos, todos, somos iguales. Todos, todos, no digo todos y todas, digo todos, que nos atanquemos, somos personas. Y como no, no solo nos merecemos un despertar, sino que también lo hemos de transmitir. Si así nos actúe, desde que somos pequeños, o desde que tenemos pequeños al costado, pasaran años, pero supongo que se arreglará una niña del tema. No voy a dar nada más porque podríamos allargar todo lo que es el tema de la educación, todo lo que es el tema de jutges, instituciones, quién se atreve. En caso, cuando has hecho las películas en blanco y negro. Y no hemos pensado en aquel aspecto. Només lo hacemos, si desde abajo comencemos a arreglar y variar la educación. Y el respecte. Lo que te repetezco, l'educación no es más enseñar el teoreo de las tablas. L'educación con todos los aspectos. Gracias. Bueno, es un fenómeno importante también lo que ha comentado nuestra compañera Ana. El hecho de decir que no decirles la verdad también implica que los niños crecerán. Y evidentemente este niño sabe lo que está pasando y está creando esa situación. Hay otros niños que se disocian directamente y no son capaces. Pero claro, cuando ese niño es un adulto es difícil recuperar la relación con la madre porque se exige ese rol de protección. ¿Por qué? ¿Y por qué? Evidentemente esa mujer está en una madre. No puede en ese momento dar el paso. Pero la relación con tu hijo se deteriora también. Y eso creo que también es un motor importante para ellas para dar el paso, para entender que ellas son las perfectoras. Que ese niño, como decía Isabel, prefiere tener unos padres malos que no no tenerlos. Eso es así porque necesita unos referentes. Entonces, esa mujer necesita todas las armas del mundo para poder estar empoderada y bien para poder decir la verdad, para poder trabajar con su hijo y que la relación se nos malice. Entonces, eso me parecía como un detalle importante. Bueno, yo quería decir, hablando un poco más en mi terreno, que también hay muchos estímulos pasivos como podría ser el cine o simplemente poner los vídeos de YouTube que muchas veces yo veo como hay muchas familias que ponen a sus hijos mientras están comiendo vídeos de YouTube que él mismo escoge en Internet, que hay completamente barbaridades que no deberían ver. Es importante hablar sobre la representación de la mujer en el cine desde el principio y de cómo esa representación ha sido vista desde una mirada masculina porque siempre los directores, las personas con más poder en el cine han sido hombres. Por lo tanto, lo hemos visto a través de sus ojos. Y siempre ha existido pues como la mujer buena, casada, que simplemente es muy pasiva y acompaña al hombre. O la acción fatal de que se revela y normalmente acaba muerta con el mensaje de si te revelas va a pasarte esto. Entonces, esto hoy en día, aunque no sean unos estereotipos tan marcados, sigue estando. Sí que es verdad que cada vez se ven minorías más representadas. También hay que decir que hace poco que hubo un boom más fuerte sobre movimientos como el feminismo queer. Pero sí que es verdad que habría que ver si cuando acabe este boom sigue siendo igual de importante y visible para la sociedad. Pero bueno, siguiendo lo que hablamos de la educación y todo, hay que ver que los niños no son tontos, como os he dicho, se enteran de todo. Y pasivamente lo ven en las televisiones, en el cine, igual que las mujeres, en la representación de las mujeres que estaba hablando. Y sin querer adoptas unos roles que luego enseñas a tus hijos, igual que el hombre, la mujer y todo. Y bueno, eso, eso es. A ver, Isabel, ya la última cosa que nos ha pedido. Bueno, yo solo antes hablaba como madre, como persona. Y ahora os quiero hablar como regidora, que estoy en este momento en el ayuntamiento, llevando la legisbría de igualdad y feminismo. Queremos agradecer muchísimo este acto. Yo pienso que este mes, precisamente, en torno a 25, es el mes donde vamos a poner, sobre la mesa la ponemos cada día, pero especialmente todo el tema de la violencia contra las mujeres y con todas las consecuencias que tienen. Queremos invitaros a todos los actos que hay durante todo el mes. Hay actos, hay uno especialmente, que tiene que ver con la violencia infantil, con temas de abusos, que viene una experta, mirároslo, porque es muy interesante. Y luego hay algún taller de defensa personal, que tiene que ver también no solo con lo físico, sino cómo nos preparamos cuando nos agreden para no quedarnos parados. Bueno, hay, miraros el programa porque hay muchas actividades y yo quiero aprovechar que en la plataforma habéis convocado este acto, agradeceroslo mucho, felicitaros, invitaros a todos y a todas a todo este programa de actividades. Bueno, pues claro, para acabar, ¿tienes otra? Es un pequeñito apunte, pero creo que no debería ser el mes de noviembre, creo que debería ser todos los días del año y no solo talleres o actividad que den visibilidad, que al final es muy importante, pero se necesita ayuda, porque mujeres en situaciones conflictivas, que salen de la violencia de género, que no tienen dónde vivir, siguen así en este municipio, sin tener dónde vivir. Y creo que es más importante darle un hogar a estas mujeres y unas herramientas para su autonomía diaria que visibilizar durante un mes. Yo lo siento, no te hubiera dicho nada, pero vamos muy tarde. Hoy es 18 de noviembre, llevamos 18 días de retraso. Empezó ayer el día, o sea, nos quedan 12 días, no hay nada, la programación ha sido invisible porque tiene unas letras que te tienes que poner una lupa para poderlas leer, la gente ayer en la calle lo decía. Esperamos que sois novatos, que acabáis de empezar, esperamos que empecéis a trabajar mucho más. Y el día al día, como ha dicho la compañera, desde luego la Plataforma por la Igualdad ya estamos programando a partir de enero hacer 12 meses, 12 violencias machistas. Cada mes programaremos una violencia, porque hay para 12 meses y para 24. Y creemos muy poco sensible en lo que se está llevando a cabo porque son muy pocos días y muy invisibles. Esperamos y damos la confianza en que pueda ser a más, pero ahora mismo no podemos felicitar esto. Y bueno, no sé si alguien más tiene algo que decir o... Quería decir de repartir unos presentes a las ponentes que nos han echado esta mano, algunos han venido de fuera, y agradecerlo muchísimo. Una cosa muy importante que quiero decir a la Plataforma es que solo desde la complicidad, solo desde la complicidad de la sociedad civil y de las estructuras, en este caso el Ayuntamiento, solo juntas y no enfrentadas, se va a poder tejer la red que necesitamos para proteger a las mujeres. Solo desde la complicidad. Y si dice, Maricarmen, déjame, por favor, acaba. Te invito, os invito a todos a que leáis el programa. Es un programa muy completo. No, es un programa que abarca muchos días y que después también sigue con muchas otras actividades, porque tenemos la Escuela de Igualdad que funciona todo el año. Y te he hecho un cambio, Maricarmen, a que en lugar del enfrentamiento dejamos red social y hagamos solidaridad entre mujeres. ¿Por qué? Maricarmen, porque el cómo nosotras nos relacionamos es el referente para cómo se van a relacionar los demás. Entonces, en ese sentido, yo insisto que las formas son muy importantes. Gracias. Bueno, el debate no se hace. Muchas gracias a los ponentes por venir. La lucha contra la violencia de género tiene que partir desde la sociedad. Porque es un problema de la sociedad y está dentro de la sociedad. Entonces, igual que yo he perdido mi cámara que se ha ido y ha venido Sonia Aranda cuando ya he cogido la cámara, lo que tenemos que hacer es luchar y no esperar que nos arreglen. Coger y la iniciativa. Todos y cada uno de nosotros. No esperar que vengan las administraciones, no esperar que venga el vecino, no esperar que venga luchar. Porque ese problema está dentro nuestro. Aunque nosotros no creamos, está dentro de todos nosotros. Y somos todos nosotros los que cada día tenemos que luchar contra ese problema. Y este solo es un pequeño granito de harina que ponemos entre todos para arreglarlo. Pero hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias a todos. Darle un agradecimiento a Rocío Pérez, que ha hecho de presentadora con su línea. Sobre todo, darle muchas gracias a Olga. A Olga que ha ido hasta el más nuevo, a buscar el... Hasta el más nuevo... A Gabá, a buscar el... El altavoz. Y nos vemos en la próxima y esperamos que sea para celebrar, no para llorar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.